Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Desde Florencia, Caquetá, Satena les desea unas felices fiestas. En estas fechas tan especiales no olvidemos viajar cómodos y ligero, acatando todas las recomendaciones de las autoridades aeroportuarias. De nosotros depende cuidar la salud de todos. Por favor, cuidémonos para que pasemos una feliz Navidad 2020 y un próspero año 2021. Son los deseos de Satena. Satena es la aerolínea de todos los colombianos.